Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvidó Pero en eso andamos Cerrando ciclos Más si no es Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable que No ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien si me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien si me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Y que tal si funciona No perdemos nada Que tal si te arriesgas Y soy la persona Que tanto esperabas Que tal si lo tuyo Se vuelve lo nuestro Que tal si mejor Nos quitamos la vida Con un par de besos Por qué no intentarlo Si los dos queremos Y que tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Di que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas Que tal si te arriesgas A ser feliz conmigo Y no sonríe el amor Que honor que estemos Juntos otra vez Es un placer para nosotros Coincidir contigo De nueva cuenta Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias Y que tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Di que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta ¿Qué tal si te arriesgas A ser feliz conmigo Dame una respuesta ¡Gracias! No te vas porque no te conviene Como yo te he besado, no has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos, ya te lo he dicho siempre El amor no se forza, tan solo se siente No te vas porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido, pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre o el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno, eso lo tengo claro Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Que la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conocer a otras personas, te doy chanza que le cales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de mover Y te guardaré mis besos para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago a un lado para siempre Ay, chiquitita Ay, chiquitita Cálele mamacita A ver si se va a encontrar otro mejor que yo Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Que la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conocer a otras personas, te doy chanza que le cales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago a un lado para siempre Fue un honor y mucho gusto, me hago a un lado para siempre Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Y era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Te veías como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvido Pero en eso andamos Cerrando ciclos Cerrando ciclos Fácil no es Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Y que tal si funciona No perdemos nada Que tal si te arriesgas Y soy la persona Que tanto esperabas Que tal si lo tuyo Se vuelve lo nuestro Que tal si mejor Nos quitamos la vida Con un par de besos Porque no intentarlo Si los dos queremos Y que tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta Que tal si te arriesgas A ser feliz conmigo Que honor Que honor que estemos juntos Otra vez Es un placer para nosotros Coincidir contigo De nueva cuenta Yolidia Y las que faltan Muchísimas gracias Y que tal si funciona Y no sonríe el amor Si vale la pena Si vale la pena Por mí no hay problema Dar el corazón Y enamorarse otra vez Como la primera vez Y que tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde Yo quiero quedarme Una vida contigo Dame una respuesta Que tal si te arriesgas A ser feliz conmigo Lo que siempre quisimos No te vas Porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas Porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mi no te detengas Tú ya sabes lo que haces Guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago a un lado Para siempre Ay chiquitita Cálele mamacita A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Por mi no te detengas Tú ya sabes lo que haces Tú ya sabes lo que haces Tú ya sabes lo que haces Que la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chicas Te doy chanza Que le cales Otro amor Así como este No es tan fácil de encontrarse Por mi no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto Me hago a un lado Para siempre Soy de la Fitfe de si Syncel de la Fitfe de si Puedo ver ¿Vale Biblioteca? Que le p zou hade Qu 살� Mathias Tres Me dijiste hola con una sonrisa Por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Vigas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes y a que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime que opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Y esa eres tú, háblame de ti Y esa eres tú, háblame de ti Amén. 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 Amén.